¿Esto te dura de esta? Vale, creo que esto es... Mira, sí. Mira, sí. Mira, entraba. Mira, sí. Mira, entraba. La pieza encajó perfectamente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué no ves? Estamos jugando Tetris. ¿Y por qué la venda? Es para reforzar la amistad, obviamente. Yo soy el control y ella es mis ojos. Ah, estás idiota, hermano. Pero, oye, preciosa, yo conozco otras maneras de reforzar la amistad. Oye, hermano, si vas a hablarle de esa forma, primero te conviene quitarte el patito de hule de la cabeza. Tienes razón, hermano. Ahora sí. La familia está completa. Genial. Premio doble, ¿no? ¿Eh? Es el gato con heterocromía. O sea que es hetero, ¿no? No, Bobo. Significa que sus ojos son de distintos colores. Ah, como sea. Pero ustedes son quienes lo trajeron. Háganse cargo. Bien, te lo encargo a ti. Cuídalo muy bien. Seas mamón. Ah, ya se fue. Ese sujeto necesita que alguien le enseñe modales urgentemente. Y es un idiota. Creo que mamá le dejó caer de la cama de chiquito. Ah, bueno, él sí se tomaba todo el chocomil, por eso creció más que yo. Y también por eso tiene la voz más grave, pero el tamaño no lo es todo. Oye, me voy a poner serio ahora. Tengo una duda que me atormenta todas mis noches antes de venir. ¿Tú a quién prefieres? ¿Lo prefieres a él? ¿O me prefieres a mí? ¿Te gustan los chicos bajitos? ¿Con cabello corto? ¿Abdomen tal vez no tan marcado, pero igual de fuertes? ¿Vos aguda? ¿Cabello castaño y comportamiento? ¿O tal vez te gustan los chicos altos, con cabello largo y desarreglado? ¿Abdomen marcado, amantes del gimnasio, voz grave y cabello oscuro, con comportamiento atrevido? ¿De dónde saliste tú? ¿No te habías ido? ¿Qué mal hermano eres? ¿No ves que yo sí me preocupo por ustedes? Traje whisky. ¿Quieren un poco? Ah, perfecto. Copas para tres. No te debería dar ninguna a ti por berrinchudo. Pero como ella está aquí, no quiero que nos vea pelear. Después de todo, nuestro deber es protegerla. Tienes razón, hermano. Verás, estamos aquí para cuidarte y que puedas vivir sin preocupaciones. Sabemos lo difícil que puede ser la vida allá afuera. ¿Tarías? Que la saga Wikipedia. Oh, al trabajo. Encima de mal pagado, nos toca tener de compañeros a gente estúpida. Sea como sea, nos tenemos a nosotros. Descuida, no importa si no sueles tomar mucho. Recuerda que somos tus protectores y no dejaremos que nada te pase. No pasará nada. Y un poco de alcohol para calentar el ambiente. Viene bien para tener dulces sueños. Además, mientras más temprano te acostumbres a tomar esto, más rápido irás desarrollando tu tolerancia al alcohol. Eso es verdad, pero hermano, ese consejo no está completo. Cierto, hermano. Casi lo olvido. Todo con moderación. Ni se te ocurra tomar en otro lado que no sea con nosotros o cerca de personas de tu confianza. Queremos lo mejor para ti, así que toma una copita para la reina del hogar. Brindemos. Está muy dulce. Me encanta. ¿Y a ti? ¿Te gustó Tien? Sí, ¿qué te pareció Tien? Me alegra que te gustara el whisky que escogí. ¿Lo compré pensando en ti? Siempre pensamos en ti. Sí, les serviría más, pero la idea no es carborrachos los tres. Es solamente para amenizar el ambiente antes de dormir. Además, si nos excedemos, podrían pasar cosas que no deberían de pasar. Tienes mucha imaginación, hermano. Y luego dices que yo soy el de los cuentos turbios. Creo que leer esa página de historias está haciendo un poquito mal a tu cabeza. ¿Cómo es que se llama? What is what? What bad, hermano. Te hace falta cultura. ¿Perdón? ¿Hablas de cultura? ¿Acaso tú conoces a Pimpon? ¿Pimpon? Sí, Pimpon. Es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, así se lava su carita. ¿Y tú conoces a Laito Sakamaki? ¿Y quién es ese? Te leeré un fragmento de esta historia que encontré en el todopoderoso Wattpad. Tal vez la conoces. La historia se llama Diversión para Laito y la escribió Sally Phantom. No sabía en qué momento regresaría el chico, pero en verdad anhelaba ese baño. Así que me metí con ropa. El agua estaba deliciosa. Casi de inmediato mi cuerpo se relajó. Me recosté y cerré los ojos. Pasaron aproximadamente unos 15 minutos y escuché que la puerta se cerró. Abrí los ojos de golpe. Me topé con el rostro de un chico frente a mí. Hermano, ¿le este diálogo tú? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Acaso te estás preparando para mí? ¿O es una técnica de seducción tuya? Mi primera reacción fue hacerme bolita y abrazar mis piernas con los brazos. El chico comenzó a reír sensualmente y habló diciendo... Me gusta eso. Sigue así. Tu plan está funcionando. Y tan solo verte mojada... No, man. Qué turbio los cuentos. Creo que ya voy entendiendo. Wattpad es un lugar donde... Hay muchas pecadoras, definitivamente. Supongo que si te gustan estas cosas, podríamos leerte más historias así. Tú solo dinos y estamos a tu servicio. Como Sebastián Michaels de Kurochutsuye. Puedes dejarnos tus opiniones en la cajita de comentarios. Y nosotros te leeremos. Siempre estaremos al pendiente de ti. Oye, ¿estás bien? No pienses nada raro. Se me... Se me adormeció el pie. Trae esa pata para acá. Ya, ya. Ya, tranquilo. Joder. ¿Qué va a pasar? Ya, ya pasó. Ya. Ya. Demonios. Primero el gato y ahora tú. ¿Sí que les gusta arruinar el momento? Ahora sí fue mi culpa. Lo siento. No, no. Descuida. Ustedes dos son increíbles. Hermano. Aunque tú, hermanito. Siempre estás arruinando los momentos. Y tú, querida Tien. No es que seas alguien de muchas palabras. Me siento... Afortunado de poder vivir mi vida junto a ustedes. Disfruto de estos momentos banales. Que nos permiten ignorar... Nuestra realidad por unos minutos. No importa quiénes seamos allá afuera. Por un rato. Podemos ser nosotros mismos. Aquí. Hermano. La vida puede ser dura a veces. Pero creo que... Vivir por estos momentos pequeños. Que hayan más banales. Es lo que le da sentido. Incluso estas situaciones que hoy por hoy consideramos... Insignificantes. Porque son cosas del día a día. Pueden en un futuro... Dejar de repetirse. Si eso llegara a pasar... Estoy seguro de que... Viviría arrepentido por... Haberlo dejado terminar. Entonces no lo dejes terminar. Nunca. Es lo que más quiero. Gracias por estar con nosotros, Tien. Prometo que... Voy a cuidarte para siempre. Yo también voy a cuidarte. No dejaremos que nada te pase. Estarás a salvo con nosotros. En nuestro... Lugar secreto. Noches porque buenas... Las ganas que te tengo. Ya, basta. Duérmense. Ya, ese sueño. Hasta luego. Hasta mañana. Nos estaremos escuchando pronto. Oh, aguanta. No te muevas de ahí. Lo que pasa es que tenemos un anuncio... Muy importante que hacerte, ¿sabes? Pronto haremos un directo. Un debut. VTuber. Así es. Como ves, es el comienzo de una nueva etapa. Como ves, es el comienzo de una nueva etapa.